Esta fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Siendo primer viernes de mes, voy a celebrar esta Eucaristía al Sagrado Corazón de Jesús por todas sus intenciones, por los que nos están acompañando desde sus respectivos lugares. recordemos que la familia, que tanto pues la debemos de tener presente en este mes de la familia, la familia debe tener en el centro a Dios y por tanto el Sagrado Corazón de Jesús todas las promesas que hace para las familias que lo tienen a Él en el centro, las vamos a pedir para todos los que nos están acompañando. Pedimos también por el eterno descanso de Isaías Morel, evangelista, el diácono Enrique Montes de Oca, Argentina Pérez, Cristiana Aquino, Juan Francisco Aquino, Juan de Jesús Gómez, Gavino Corporán y las benditas almas del purgatorio. Y en reparación por todos los pecados cometidos contra el Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, dulce el corazón de tu Hijo e inflamarnos en sus mismos sentimientos para que, conformados a su imagen, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Pese a todo, os he escrito, propasándome a veces un poco para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciéndole oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo de qué gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí, en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta la Iliría, he contemplado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor en no anunciar el Evangelio más allá de donde se haya pronunciado aún en nombre de Cristo, no para construir sobrecimiento ajeno, sino como está escrito. Los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriat, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Y en guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden acomodarse. Bien, tenemos esta afirmación que acabamos de escuchar aquí en el Evangelio que hemos proclamado. Esta afirmación que hace nuestro Señor. Dice Él, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Esto lo dice nuestro Señor no como una sentencia irrevocable. Él lo dice como una lamentación, como la constatación de una cosa que lastimosamente se da. Cuánta gente que es muy astuta para las obras de las tinieblas. Ojalá nosotros, llamados a ser hijos de la luz en todos los lugares, pudiésemos tener la astucia, pero para hacer el bien. La astucia de los hijos de la luz. Esto nos recuerda a otra frase de nuestro Señor en el Evangelio cuando dice, sed inocentes como palomas, pero astutos como las serpientes. Así tenemos que ser nosotros para defender el bien, la verdad, la belleza. Miren que nuestro Señor aquí en el Evangelio dice que el amo de esta parábola que Él nos está tejiendo para considerar y aplicar en nuestros días, dice nuestro Señor que el amo de este hombre, de este administrador injusto, de ese administrador que se fue apropiando de los bienes y ya está entonces preparando el terreno para cuando lo despidan, de ahí ya tener dónde seguir su vida sin tener que trabajar porque Él mismo dice y constata que no, que ya Él no tiene fuerzas para acabar ni para mendigar tampoco porque le va a dar vergüenza. En fin, entonces quiere, de manera muy fácil, quiere resolver la situación a cuesta de otros. Y entonces mire cómo dice aquí en la parábola que nuestro Señor teje, dice que el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. No quiere decir esto que nuestro Señor está alabando el pecado, jamás. Nuestro Señor dice que el amo alabó al administrador, ¿por qué? Porque había actuado con astucia. Mire cómo nos está guiando toda esta reflexión de este evangelio de hoy, esta consideración del evangelio que hemos hoy proclamado, nos está guiando ¿para qué? para que nosotros seamos astutos, seamos muy prestos, muy dirigentes para hacer el bien, para acercar las almas para Dios. Y por eso es que en la primera lectura consideramos también a San Pablo en esta carta que él dirige a los romanos. Ustedes recuerdan San Pablo con toda la astucia que él recibió de Dios y la puso por obra, la puso en ejecución ¿para qué? Para hacer el bien y les está recordando a esta comunidad de los romanos, les está recordando cómo es tan importante para uno mantenerse en el camino del bien, cómo es tan importante reavivar, aquí dice, reavivar vuestros recuerdos. ¿Cuáles recuerdos? Los recuerdos de las gracias que Dios nos ha dado, las bendiciones que hemos recibido, las protecciones. Hoy día que celebramos al Sagrado Corazón de Jesús por ser primer viernes de mes es un momento muy adecuado para nosotros reavivar nuestros recuerdos de todas las protecciones, de todas las bendiciones que a lo largo de nuestras vidas el Sagrado Corazón de Jesús nos ha proporcionado y pedirle que él sea el centro de nuestra existencia, que él sea el eje en torno al cual nosotros podamos desarrollar nuestra existencia, que sea él el centro de los hogares, de las familias. Ave María Purísima. Pongamos nuestro corazón en Dios, fuente y origen de toda riqueza y pidámosle que nos enseñe a administrar con conciencia recta y espíritu generoso los dones que de él hemos recibido. oremos por todos los hombres diciendo ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Por los cristianos que seamos portadores de paz, confianza y amistad en un mundo materializado y dividido por el odio, el egoísmo y las guerras. Oremos al Señor ten piedad y escúchanos. Por nuestra sociedad que la convivencia humana esté regida por el Espíritu de Jesucristo y todos podamos cumplir responsablemente nuestras obligaciones y ejercer libremente nuestros derechos. Oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Por los trabajadores que sus sufrimientos, luchas y esperanzas se vean recompensadas con lo que en justicia les corresponde. Salario digno, tiempo de esparcimiento y promoción de sus capacidades materiales y espirituales, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Acoge, oh Padre Santo, las preces que te hemos dirigido y escúchalas benignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior y con el paz yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor me pongo en tus manos Señor orad hermanos para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oh Dios Padre de toda misericordia que por el gran amor con que nos amaste nos has dado con inefable bondad a tu unigénito haz que en perfecta unión con él te ofrezcamos un homenaje digno de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia para que así acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación por eso con los santos y con todos los ángeles te glorificamos diciendo sin cesar Santo, santo es el Señor del Universo lleno de su gloria está el cielo y aquí en la tierra Él es bueno Santo, santo es por siempre el Señor Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabando seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu daos fraternalmente la paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo yo siento Señor Señor, que tú me hablas yo siento Señor que te puedo hablar háblame Señor que tu siervo escucha háblame que quieres de mí Señor Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida háblame yo quiero estar dispuesto a todo Señor toma mi ser mi corazón es para ti yo siento Señor que tú me hablas yo siento Señor que te puedo hablar háblame háblame Señor que tu siervo escucha háblame que quieres de mí Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida háblame yo quiero estar yo quiero estar dispuesto a todo toma mi ser mi corazón es para ti por eso canto tus maravillas por eso canto a tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto a tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto a tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto a tu amor, te alabo, te alabo. Te alabo. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de participar del sacramento de tu amor, imploramos de tu bondad, Señor, ser configurados con Cristo en la tierra, para que merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. El sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro y modelo de Dios. Amén. Amén.